El Provincial ha dado las gracias a todos. 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 Y hemos dado las gracias a todos en un mismo sentimiento de alegría y de agradecimiento a Dios. Y hemos dado gracias a Dios con esta Eucaristía. A esta alegría seguro que se unirán, se habrán unido quienes le conocieron en vida y que ahora gozan de la presencia de Dios en el cielo. Estoy pensando en testigos de Puente de la Reina, de Marcilla, religiosos, que desde el cielo estarán participando de esta alegría y de este gozo con todos nosotros. El Papa, como sabéis, ha reconocido oficialmente que el Padre Mariano ha vivido en grado heroico las virtudes teologales, las cardinales y las propias de un religioso, que son la castidad, pobreza, obediencia y humildad. Esta declaración del Papa Francisco es la conclusión de un largo proceso que comenzó precisamente aquí, en esta misma Iglesia Conventual de Marcilla, con la apertura del proceso. Declararon entre los años 2002 y 2004 más de 60 testigos, la mitad de los cuales ya están en el cielo seguramente. Después, el año 2019, los consultores teólogos examinaron todas esas declaraciones y los escritos del Padre Gazpio y por unanimidad dieron su parecer de que realmente el Padre Mariano Gazpio había vivido en grado heroico las virtudes. A este parecer se sumaron el 18 de mayo la comisión de cardenales y obispos. Y, finalmente, el Papa, pues, acogiendo estos votos, ha declarado solemnemente que el Padre Mariano Gazpio ha vivido en grado eminente o heroico las virtudes, todas las virtudes. Algunas de estas virtudes ya las comentaron los participantes en los coloquios o mesas redondas que organizó la comisión de publicaciones de la provincia de San Nicolás de Tolentino y que aportaron episodios, ejemplos, anécdotas, pues, muy ricos, que enriquecen el conocimiento que tenemos de la figura del Padre Mariano Gazpio. Estas declaraciones están a disposición de los interesados en YouTube de la provincia de San Nicolás de Tolentino. Conviene recordar que la santidad es don de Dios, es gracia de Dios, pero requiere también la colaboración humana. Y el Padre Mariano Gazpio colaboró con la gracia de Dios. Se ejercitó desde joven en las virtudes y, al final, a base de ejercicio, pues, consiguió facilidad. Es algo semejante a los atletas. Acabamos de ver las Olimpiadas de Tokio. ¿Cuántas horas de entrenamiento, de ejercicio, antes de conseguir una medalla? Pues, el Padre Gazpio se ejercitó durante toda la vida para conseguir practicar las virtudes con facilidad, con naturalidad, como si no le costara esfuerzo, con serenidad, con alegría. Estamos recordando las virtudes heroicas del Padre Mariano Gazpio. Y el Padre Mariano Gazpio se ejercitó en la causa más noble que cabe, que es anunciar a Jesús. Anunciar la palabra de Dios. San Agustín fue el primero que aplicó el título pagano de héroe a los mártires cristianos y, por extensión, a los santos. Y desde entonces se aplica este término de héroe a los santos y a los venerables. La heroicidad de las virtudes, según algunos maestros de espiritualidad, consiste en el fiel y continuo cumplimiento de los mandamientos, juntamente con la exacta observancia de los deberes del propio Estado. Pues esta definición describe perfectamente lo que fue la vida y el ejemplo, el testimonio del Padre Mariano Gazpio. Su vida siguió una trayectoria lineal, constante y fiel. Fue siempre dócil a la voluntad de Dios, sin titubeos, sin vacilaciones, sin descansos ni retrocesos. El Padre Mariano no tenía altibajos. Permanecía continuamente igual, siempre sereno. Los religiosos que trataron con él se hacen lenguas de sus virtudes, que él practicó de forma eminente, con equilibrio, con constancia, con naturalidad. El Padre Mariano Gazpio destacaba por encima de todos los religiosos. En nuestros conventos había muy buenos religiosos, también aquí en Marcilla. Pero el Padre Mariano era distinto, era excepcional. Sobrepasaba en el ejercicio de las virtudes a todos los demás. No puedo comentar todas las virtudes, me voy a centrar únicamente en una o dos. La fe, por ejemplo. El decreto que nos ha leído el prior general Miguel Miró, comenzaba con el texto del Salmo 118. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Pues eso fue la fe para el Padre Mariano Gazpio. Fue una lámpara, fue la luz que iluminó sus pasos. Fue el timón que dirigió su vida. Él vivía ensimismado en Dios. Tenía siempre en su mente y en su corazón a Dios. Su figura, su proceder, era una continua manifestación de fe. La fe, como todas las virtudes, hay que cultivarla. De lo contrario, languidece y puede morir. El Padre Mariano era consciente de ello. Y para alimentar su fe, usaba habitualmente diversos medios. Por ejemplo, la oración, la lectura de la Biblia, la meditación de la Palabra de Dios y de los misterios de la fe. El culto a la Eucaristía. La confesión frecuente. La vivencia de la presencia de Dios. La devoción a la Santísima Virgen y a los santos. ¿Qué decir de la Eucaristía? Pues él, al menos en la última etapa, aquí en Marcilla, asistía a la misa de comunidad con devoción. Después tenía un rato de oración. Y luego celebraba en privado, en el oratorio, la misa. La celebraba concentradísimo. Parecía un ángel celebrando. En cuanto a la confesión, pues tal como mandaba o sugería la regla, él se confesaba semanalmente, todas las semanas, con gran piedad. ¿Qué decir en cuanto a la lectura y meditación de la Palabra de Dios? Pues ya lo sabéis. Él tenía la Biblia sobre la mesa, la tenía abierta y se dedicaba de continuo a la lectura y a la meditación. Cuando uno entraba a pedirle confesión, allí le sorprendía con la Biblia abierta. La cerraba y atendía al penitente. En cuanto a la Palabra de Dios, pues, Monseñor Ángel San Casimiro, que está aquí, que fue novicio suyo el año 1960-61, y luego obispo, ahora emérito de Alajuela, Ciudad Quesada, en Costa Rica, aseguró en los coloquios de junio que el Padre Gazpio, siendo el novicio en Monte Agudo, no había día que no nos diera una meditación fundamentándose en la Palabra de Dios. Citaba citos, citas continuamente de la Palabra de Dios, con una gran fluidez, se las había casi de memoria. Se podrían contar otros muchos ejemplos. Otra anécdota que contó José Manuel Bengoa, en ese mismo contexto, pues se refiere a la lección que nos dio en una sobremesa a la comunidad de Marcilla a propósito de una pequeña broma sobre el profeta Eliseo, pues nos dio una lección magistral de cómo hay que entender la Sagrada Escritura. Dice el Padre Bengoa que ni en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma nos daban una lección tan excelente, porque él predicaba con el ejemplo, como se nos ha dicho hoy también. Manifestaba su fe de forma natural, sencilla, espontánea, tanto en la celebración como en la celebración de la misa, las pláticas, el rezo del rosario, como en el trato con los hermanos, especialmente con los de su comunidad. Y la manifestaba en los momentos difíciles, especialmente en ellos. Una anécdota. Estando de misionero en China, el año 26, pues como era un ambiente de guerras, algunos se refugiaban en la misión porque se sentían más seguros. Pues un niño, un niño cristiano, se refugió allí y por la noche, la noche del 17 de febrero, fue raptado, fue secuestrado para exigir un rescate. Al oír los gritos, el Padre Mariano se levantó, se vistió, se arrodilló y se puso a rezar para que devolvieran sano y salvo aquel niño. Y a las horas, el niño volvió a la misión, liberado. Lo cuenta él en la Carta 40. A propósito de la propagación de la fe, pues ya se ha dicho hoy mismo en la humilía, pues cómo fue voluntario a la misión de China y cómo trabajó allí durante 28 años como un misionero abnegado, celoso y valiente, sobre todo valiente, que no se cansaba de predicar y se jugaba el tipo. Por ejemplo, en 1944, en un ambiente de la Segunda Guerra Mundial de bombardeos, de asaltos, de bandidos, él, cuando había misioneros, incluso obispos, que no se atrevían a visitar los poblados, él visitó y predicó en todos los distritos misionales de Cueite. Y cuenta él que experimentó la protección de Dios y encontró el buen ambiente entre misioneros y fieles. Con lo cual, regresó contentísimo a la misión central y le escribió una cartita reseñando estos hechos. Es difícil, a partir de lo que él cuenta en sus cartas, descubrir sus virtudes, porque él era muy humilde. Quizá la virtud que más destacó, la humildad. Era muy parco, muy sobrio, pero entre lo poco que cuenta, se vislumbra, por ejemplo, la valentía, la intrepidez, la generosidad al anunciar la fe. Algo semejante, podríamos decir, de la esperanza. Él era un hombre de gran esperanza. Él tenía su horizonte en la vida eterna. Y todas las circunstancias, todo lo que le ocurría en la misión, o aquí, en España, en Monteagudo, en Marcilla, pues todo lo veía desde la providencia divina. Incluso en los momentos más difíciles, él lo entendía como que Dios lo permitía. Dios permite, tolera el mal, para que podamos obtener, conseguir bienes mayores. Era un hombre providencialista. Podría citar varios ejemplos, especialmente de la misión. Cuando están bombardeando, cuando arruinan la misión y la escuela de catequistas de Chuzzi, que él tiene que reemprender las obras de reconstrucción, él dice que han salvado la vida gracias a una providencia especialísima de Dios. Quiero centrarme en la caridad, que es la virtud esencial. Y fijarme un poco en las dos vertientes, la caridad o amor para con Dios y para con los demás o el prójimo. En cuanto al amor a Dios, el Padre Mariano era un enamorado de Dios, un hombre de Dios, que vivía inmerso en Dios, estaba absorto continuamente en Él. Dios era lo primero y lo principal, era todo. Era un hombre de oración. Se le veía frecuentemente en la capilla, incluso de noche, en profunda contemplación. Era un gran orante. Quizá este sea el rasgo que externamente llamaba más la atención, era más visible. Otros, pues no los podíamos ver, los intuíamos, pero que era un gran orante, eso todo el mundo lo veía y lo escuchaba. Cuenta el Padre José Antonio Ciordia, que ha sido aquí muchos años profesor, que él solía madrugar y iba el primero al oratorio. Y a veces entraba el Padre Mariano Gazpio, que solía ser también de los primeros, con frecuencia el primero, y él no sabía que estaba allí y él se ponía a rezar y decía jaculatorias, por ejemplo, líbrame de mí mismo. Estaba continuamente ensimismado, en contemplación con el Señor. Permítanme dos breves episodios. Uno ocurrido en 1938. Había estado en Manila acompañando a Monseñor Javier Ochoa en la ordenación episcopal. Y de vuelta a la misión, pues montó en avión por primera vez. Y él dice que cuando estaba allá arriba, en el avión, se sentía como en su propia habitación. Y antes de entretener mi vista con las bellezas del paisaje, me puse en las manos de Dios, rezando el oficio divino y el santo rosario, pidiéndole la gracia de hacer con toda felicidad la travesía. Viajó de Hong Kong cerca de Cueite y rezó, antes de fijar la atención en el hermoso paisaje, rezó todo el oficio divino y el santo rosario. En 1984 le escribe a la superiora general de las misioneras Agustinas Recoletas para agradecerle el libro que le había enviado de una misionera, la madre María Ángeles García, que escribió su diario sobre su actividad misionera en China. El libro se titula Una misionera Agustina Recoleta en China. Pues dice el padre Mariano que lo ha leído con júbilo santo, mirando de continuo al crucifijo y a la estampa de la Santísima Virgen que tenía en su mesa. Leía el libro, un fragmento, y mirada al crucifijo, y mirada a la estampa de la Virgen. Así leyó ese libro. Él vivía continuamente en la presencia de Dios. El padre Javier Pipaón, que fue del grupo de los primeros novicios, cuenta, lo contó en el mes de junio, por eso lo puedo decir, que lo primero que intuimos en él era que vivía habitualmente en la presencia de Dios. Vivía ensimismado en Dios. Lo manifestaba de forma especial en el amor a Jesús sacramentado, en el amor al sagrado corazón de Jesús, que fue el patrón de la misión de China, y por eso él en sus cartas pide frecuentemente a las almas humildes y sencillas que recen al sagrado corazón de Jesús por China, castigada con guerras, hambres, bandolerismo y otras muchas calamidades. El padre Mariano Gazpio amaba a China, amaba a los chinos, pero no solamente a los cristianos, también a los paganos, y les daba las gracias. El año 1944, el día 15 de agosto, estamos ya en vísperas de la Asunción de la Virgen, el padre Mariano Gazpio tiene una misa de acción de gracias por todos los bienhechores y da las gracias, termino ya, me están indicando que me quedan cinco minutos como máximo, da las gracias porque ha recibido dones incluso de paganos principales de la misión, que compadeciéndose de la situación que vivían las niñas de la santa infancia, la religiosa, los misioneros, pues les hacían grandes donativos, los paganos. Bien, en Monteagudo este amor al hermano lo manifestó con el cariño, el respeto, la comprensión que tenía a los novicios. Si tenía que amonestar, advertir de algo, siempre lo hacía con suma delicadeza y en privado. Y en Marcilla qué decir que no sepáis, el cariño, el amor a la comunidad lo manifestaba en el servicio. El servicio que prestaba a la comunidad en las, la gestión de las cartillas del servicio militar, las clases a los hermanos laicos y en esto quiero destacar un aspecto. Él era profesor de los hermanos, de los hermanos de obediencia. Aquí, en aquel entonces, había grandes profesores, el padre Serafín Prado, el padre Jesús Diez, que ha fallecido hace poco y otros muchos. Sin embargo, las grandes lecciones, las lecciones magistrales que han calado hondo en tantas generaciones las impartió el padre Mariano Gazio y por eso tantos testigos la recuerdan y las han declarado. Manifestaba también en servicios humildes como anotar cuidadosamente las misas celebradas, embalar paquetes, poner sellos a las cartas, cultivar y regar las higueras, barrer y limpiar las partes más abandonadas del convento. trataba en una palabra de hacer los servicios estos humildes, sencillos, de la forma más perfecta. E incluso de anciano pues prestaba estos servicios como declararon recientemente el padre Bernardo, Bernardo Cerda, el mismo José Antonio Campos, Pablo Panedas que aportó unas fotos preciosas del padre Mariano en los dos últimos años todavía regando, cultivando las higueras, etc. Manifestaba también la caridad en el servicio a la confesión. ¿Cuántos conocéis estas experiencias? Lo han declarado Monseñor Mauleón, Monseñor también Ángel San Casimiro, Javier Vesperinas, Juan José Cambra, las religiosas de Monteagudo a través de su portavoz Aurelia Martínez, las concepcionistas de Marcilla a través de Esperanza Aguado, las misioneras de Cristo Crucificado a través de Rosa Martínez y de Teresa que la tengo aquí delante, Lebrero, de Milagro y especialmente la madre Aurelia Martínez que dijo que en su tiempo en Monteagudo eran 14 novicias y las 14 profesaron y las atribuían esta perseverancia pues a las oraciones de su confesor el padre Mariano Gaspio. Él, como ha dicho también Monseñor Francisco Pérez, nunca hablaba mal de nadie sino todo lo contrario. Hablaba bien de todos, se fijaba en las cualidades positivas y las destacaba. Ni siquiera de los bandidos que en China le asaltaron y robaron ni de los enemigos de la Iglesia hablaba mal ni de los japoneses ni de los comunistas que tanto le hicieron sufrir. Nunca se le oyó hablar mal de nadie ni lo permitía que hablaran los demás. Termino ya el padre Mariano Gaspio había vivido santamente y santamente murió un 22 de septiembre del año 1989 en Pamplona. Poco antes de despedirse de aquí al prior de entonces Bernardo Cerda le pidió que rogara por él. Pidámosle ahora nosotros al venerable Mariano Gaspio que desde el cielo interceda por todos nosotros que siga siendo esa lámpara que guíe nuestros pasos que sea nuestro soporte como decía el padre Bernardo Cerda que sea nuestro bastión. gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.